¡Galletas de chips de chocolate, o de trocitos de chocolate, como queráis! ¡Qué cosa más deliciosa! Le gusta a todo el mundo, ¿a que sí? Pues hoy Carolina nos va a tentar con galletas de chips de chocolate, que además tiene su historia también, ¿no? Porque el invento de las galletas de chips de chocolate se debió, creo que, a una especie de error por parte de una señora. Sí, Ruth Weyfield, que fue la que inventó las galletas de chocolate con chips. Era una mujer que tenía un restaurante muy pequeñito, como tipo hotel, un hostal, donde la gente iba muchísimo porque la mujer cocinaba fenomenal. Pero lo que más llamaba la atención era la carta de postres, y dentro de la carta de postres ella tenía unas galletas de chocolate que a todo el mundo le fascinaban. Pero un día no tenía cacao en polvo, y entonces había que solucionar rapidito, y consiguió una tableta de estas de Nestlé, de chocolate semidulce, y dijo, pues nada, esto lo troceo y seguro que con el calor se van a fundir. Pues no se fundió. No se fundió. Y de allí es de donde empiezan a nacer las Tool House. O sea que se quedó la galleta con todos los trocitos encima clavados, pero sin fundirse. Claro, y como su hostal, porque era un sitio pequeñito, se llamaba Tool House, entonces las llamó Tool House Cookies, y a partir de allí nacieron las galletas con chips de chocolate. Pues a por ellas vamos a ir a ver cómo se hacen para hacerlas vosotras en nuestra casa, ¿verdad? Pues sí. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es precalentar el horno a 175 grados. ¿Ok? Y lo siguiente que vamos a hacer, pues entonces a mezclar los ingredientes secos que tenemos. Tenemos, vamos a utilizar, en este caso vamos a decirle primero todos los ingredientes. Eso. Tenemos una taza de mantequilla o margarina a temperatura ambiente, que aproximadamente son como unos 250, 230 gramos. Tenemos tres cuartos de taza de azúcar blanca, el azúcar normal que utilizamos en casa, que son 150 gramos. Igualmente la misma cantidad de azúcar moreno, 150 gramos, dos huevos, una cucharadita de extracto de vainilla, dos tazas y un cuarto de harina. ¿Dos tazas y cuarto? Sí, que serían aproximadamente como 280 gramos de harina. Una cucharadita de bicarbonato o baking soda. ¿Bicarbonato? Un poquito de sal, un pellizquito de sal. Utilizamos 250 gramos de chocolate, chips, de chips de chocolate. Y si no tienen los chips de chocolate, pues mira, utilizamos, hacemos igual que Ruth, igual es Weyfield. Cortamos la tableta en trocitos y también nos va a funcionar fenomenal. Y tenemos 150 gramos de nueces troceadas. Si las vamos a medir la taza, medirla primero antes de cortarla, porque esa va a ser realmente la cantidad que necesitamos. O sea, las nueces medidas, la cantidad que sea enteras antes de machacarlas. Exactamente. Muy bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este caso es mezclar los ingredientes secos, que sabemos que tenemos los 280 gramos de harina, la cucharadita de baking soda o bicarbonato, que esto va a hacer que le vea un poquito. Ah, qué curioso. Tenemos una pizquita de sal y esto lo mezclamos bien para que se integren todos los ingredientes y que sepamos que toda la levadura, toda la harina en todas sus partes tiene la misma cantidad de levadura y de sal. O sea, que nos quede homogénea. Eso es. Esa es la palabra. Homogénea. Pues la verdad es que la historia de estas galletas es muy bonita, porque Nestlé cuando vio que se estaba vendiendo mucho este tipo de chocolate, esas tabletas de chocolate, se preguntó por qué y empezó a investigar. Y era que como esta receta la habían publicado en un periódico de Boston, pues entonces se empezó a vender como pan caliente el chocolate y dijeron, nada, que hay que buscarla a ver de dónde sale esto, por qué tantas ventas. Y al final lo que hicieron fue llegar a donde esta mujer y le ofrecieron que toda su vida iba a tener chocolate si le dejaban publicar la receta en el dorso de la tableta. Imaginaros, chocolate para toda la vida. Gracias. Bueno, imagínate tú. Casi que dijo que no la mujer. Vamos. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es a mezclar la mantequilla. Los 230 gramos de mantequilla, que es una taza. Los 150 gramos de azúcar blanca. 150 gramos de azúcar morena. Es que ella también tiene, no es la misma consistencia la que tiene. Para vosotros el azúcar es femenino entonces, ¿no? Azúcar moreno. ¿Moreno o morena? Moreno, moreno. Ah, moreno. A ver. Cada paréntesis tiene sus truquitos. Vamos a mezclar. Ahora vamos mezclando hasta que se nos integre bien la mantequilla y el... La mantequilla, el azúcar blanco y el azúcar moreno. Y el azúcar moreno. Mmm. Esto nos tiene que quedar bien integrado y cremoso más bien. ¿Espesito o no? No, más bien cremosito. O sea, que quede bien mezclada. Y ahora vamos a incorporarle los dos huevos. Voy a colocar el primer huevo. Y mezclamos. Los huevos siempre es bueno poner primero uno, batirlo bien, que se mezcle perfecto, que se integre y después colocamos el segundo. Tomamos buena nota. Miren cómo va quedando la mezcla. Sí, se nota, se nota. Y ahora colocamos el segundo huevo. Muy bien. Y ahora seguimos mezclando. Lo bueno de esto es que... Que bueno, que nos sirve para muchísimas cosas. Para... En casa cuando queremos hacer algo rapidito, pues hacemos una tanda de galletas. Eso sí, son tan tentadoras que no les va a quedar, vamos, ni la miga. O sea, que a duras penas llegan ni al armario, vamos. Por el camino se quedan todos. Y lo dudo. Ahora le colocamos la cucharadita de vainilla. Y en este momento vamos a incorporar todos los ingredientes secos que previamente hemos mezclado. La harina. La harina. Con el bicarbonato. Y la sal. Que siempre le da ese puntico rico. Pues mira, para que tú veas, ¿no? Que las grandes compañías siempre ven donde hay... Vieron negocio rápidamente. Donde hay negocio. Esa señora ha dado en el clavo... No, y fíjate que a partir de allí Nestlé empezó a hacer las... Los chips de chocolate con esa formita así... Qué curioso. Troceadito para que a la gente le fuera más fácil... Y no realizar las galletas. Hay muchas cosas, no solamente de cocina, sino en todo tipo de inventos que han sido muchas veces... Claro. Fruto de la casualidad o de errores. Es muy curioso. Felices errores, diríamos, ¿no? Claro. Y si encima tienes un dinerito... Uy, encima la pagaron a la señora por equivocarse. ¡Qué maravilla! Y chocolate para toda la vida. Mira. El paraíso terrenal, ¿verdad? Mira, qué bueno nos está quedando. Ahora incorporamos todo el resto de harina. ¿Para mí? Sí. Necesito otra cucharita para ti. ¿Otra cucharadita necesitas? Otra cuchara, sí. Voy. Una cuchara grande. ¿A por ella? Porque hoy a Silvia le vamos a poner a hacer galletas. Me van a contratar de asistente personal. Ah, que sí. Ya vas a ver que sí. Bueno, ya tenemos mezcladita toda nuestra... La harina. Y ahora viene lo mejor de todo. Me lo imagino. El chocolate. Los chips de chocolate. Los famosos chocolate chips que dan nombre a la galleta. Que si ustedes en casa no tienen las chispas de chocolate o perlitas de chocolate, como las llamen en su país, que no pasa nada. Que aquí lo hacemos de la misma manera original que es cortando o troceando la tableta. Que igual les va a quedar bien, eso sí, escojan un chocolate que no tenga tanta leche. Que no lo queremos fundir y acabe fundiéndose. Con lo cual la fastidiaríamos. Que gracioso, a mí siempre me han encantado estas galletas. Nunca sabía exactamente cómo se hacían. Que maravilla. Súper fáciles. Es que mezclas los ingredientes, haces tu bolita, las colocas y ya está. Es fuerte, es bonito. Bueno, ya tenemos bien mezcladito el chocolate, se fue para todos los sitios donde se tenía que ir. Y ahora le toca el turno a las nueces, troceaditas también, machacaditas. Que yo creo que hay alguien por ahí que le encantan las nueces. Sí, a veces son muy sanas. Me parece, a mí. A muchos por ahí, yo lo creo. Bueno, por aquí también hay unos cuantos que... Que digas, que digas, calma. Enfila y coge un numerito. Como si estuvieras en una pescadería. A ver, que no se lancen todos aquí en cuanto cortemos al asalto, ¿verdad? Vamos, que aquí hay unas caras como diciendo, bueno, a ver si te apuras un poquito. Y ya las disfrutamos todas. Calma y numerito. Vamos, cariño. Bueno. Bueno, ahora con ayuda de... Ya tenemos esto listo. Sí. ¿Hay que ponerlo aquí, sí? Sí. Y entonces vamos a utilizar una bandeja para galletas. O si no tienen, pues miren, la misma bandeja del horno. Me pilla, me pilla. Ya está listo. Vamos a colocar un poquito más de harina. Un poquito más de harinilla. Sí, para mejorar un poquito la consistencia porque a veces por el calor y por la temperatura es que aquí hace un poquito de calor hoy. No, para las luces también, para grabar, ya sabes, ¿no? Ah, qué bien. Espesarlo un poquito, espesarlo un poquito, ¿no? Exacto. Se repostería todo es así. Bueno, al igual que en la cocina, todas las cosas que... Hay unas reglas, hay unos ingredientes y unas cantidades, pero luego depende del momento, depende de la circunstancia, de la temperatura, de la humedad, ambiente, pues que a veces cambia. Y mucho. O sea, que los ingredientes y la forma de hacerlo, pues es una guía importante, pero no es matemática exacta, sino que la imaginación y también... Porque el buen criterio de la persona que lo hace cuenta muchísimo, ¿verdad? Claro, si en este caso, fíjate que le añadimos dos cucharadas más de... De harina. De harina y ya está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, con dos cucharitas cada una, vamos a ir colocando como si fueran montoncitos de... ¿Con dos cucharitas? Sí. Ah, mira. A ver, tú, yo aprendiendo. A ver, así. Mira. Y los dejamos así, para que nos salgan como más artesanales, no nos queden... Irregulares. Exactamente. Ah, pues yo necesito otra cuchara. Voy a por ella. Vale. No tenemos que aplastarla. Déjame, déjame que vea yo. Vale. A ver cómo lo haces. Cojo una cantidad más o menos así. La pongo así. Y después con la otra te ayudas. Y con la otra me ayudo. Y la he hecho, la quito y la pongo aquí, ¿no? Sí, la pones donde... Tienen que quedar separaditas porque ellas siempre tienden a bajarse y a... Y si la dejamos muy pegadita, pues se pegan todas. Y las metemos a hornear. Al horno. ¿Cuánto tiempo la vamos a hornear? A ver, cuéntame. De 9 a 12 minutos. De 9 a 12 minutos. Exacto. Pues nos lo llevamos para el horno. Que se queden bien crujientitas. Muy bien. Hasta ahora. Carolina, mis primeras galletas de chips de chocolate. Aquí están, no me lo puedo creer. Qué bien. Mira qué bien le han quedado. Bueno, mis primeras. Las primeras en las que he colaborado, ¿eh? Bueno, bueno. Nada más. Bueno, siguiente paso. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora ya después que sacamos las galletas del horno, lo que tenemos que hacer es dejarlas enfriar, aunque sea un poquito, unos dos minuticos, tres minutitos, para que no se nos rompan cuando las vayamos a pasar a la rejilla y después las ponemos en la rejilla para que terminen de airearse y de enfriarse. Muy bien. Vale, entonces ahora con la espatulita, vamos a irla sacando con mucho cuidadito. Cuidado, no te quemes, apóyate con esto. Y las colocamos aquí. Yo voy a hacerlo con cuidadito porque de verdad que con esto me apaño muy mal. La manopla. Con la manopla parece que fuera un cirujano así a punto de... Pues sabes que en España decimos que gato con guantes no caza ratones, ¿no? Exactamente. No sé en tu tierra si se dice, pero aquí se dice mucho. No. Y yo soy igual, yo con guantes no sé hacer nada. Nada. Nos quedaron grandecitas, si las hubiesen visto en el horno, esponjosas. Hace una erupción cuando las ves que van subiendo, subiendo, o repartiéndose, mejor dicho. Sí. Y bubleando un poquito, ¿no? Burbujeando un chispitina. Qué cosa tan rica. Y esto ya después para conservarlas en... Por si las quieren, por si les duran. Que no creo... Las pocas que queden. Las poquitas que queden, ustedes las guardan en una lata de estas de metal, de las de toda la vida. Tincan, o sea, de latón, que se llama, ¿no? Exactamente. Las guardan allí y ya está. Esperando que venga el próximo gato a coger la próxima. Eso. Pues nada, aquí las tenemos. Vamos, qué cosa tan bonita. Muy bien, Carolina. Somos una... Vamos, somos un equipo imbatible, ¿a que sí? Claro que sí. Vamos,zos y vamos. ¡Nos vemos! Vamos. чуть luego. CC por Antarctica Films Argentina